Buenos días, Marilena. Buen día, Julio. Muy buenos días a todos. Hoy es viernes y sol de la mañana, lo siente y lo sabe. Solamente hay que ver a Joan y a Maury en Bermudas. ¡Qué envidia! Le dije, pero díganselo a todo el mundo para vivir todos en pantalones cortos. Nada más. ¿Tú viniste en Bermudas? Y yo. Ajá, ajá. Yo sabía que a ti te iba a gustar. Mira, mira, este vestidito con el escote. Bello. Y Denisa, con un maquillaje precioso, sencillo, muy lindo, que le destaca sus ojos rasgados, orientales. Le iba a decir que parecía una geisha, pero no quería que se sintiera mal por eso, porque hay gente que no le gusta. Le digan geisha. ¿Qué es geisha? Geisha. Es esa mujer oriental que se dedica a agradar. ¿Una campeona japonesa? No, agradar al hombre. No, ¿cómo retira eso, José? Con bailes, atenciones, una... Pero uno puede ser una geisha para su varón de manera particular, no dedicarse a eso a un trabajo. ¿Y qué dice el diccionario de lo que significa eso? Búscalo. No, yo digo para saber. No, yo tendría que buscarlo. Yo me voy a enfocar ahora en mi trabajo. Anuncios que hizo el presidente Luis Abinader con motivo del aniversario número 23, el vigésimo tercer aniversario del Ministerio de la Mujer. Eso fue una actividad realizada con la presencia de cerca de 700 mujeres representantes de diferentes sectores de la sociedad. Vamos a enumerar algunos de los anuncios, porque son muchos. Primero, dijo que va a redoblar los esfuerzos para lograr una casa de acogida en cada provincia. Esto es vital. Esto ha sido un grito, un reclamo, una petición de cada ministra que ha estado al frente de esa institución. Porque ustedes saben lo vital, que es una casa de acogida para proteger a esa mujer que pone una denuncia por agresión. Y en lo que se establecen los mecanismos, en lo que se va a hacer, hay que cuidarla. Y no tenemos suficiente. Entonces, eso está muy bien. Por otro lado, dice que estará enviando próximamente la esperada, la prometida ley que no ha podido aprobarse, la Ley Integral de Prevención y Atención a la Violencia contra las Mujeres. Es que esto tipifica diferentes tipos de violencia para la mujer, diferentes categorías y las sanciones. También habla, coordina el trabajo interinstitucional que debe hacerse, cómo apoyar a los sobrevivientes y a las víctimas de la violencia contra la mujer, todo esto. Y también la necesidad de modificar, que también lo hará, la Ley de Trata y Tráfico de Personas. Por otro lado, un fondo de garantía de 100 millones de pesos para apoyar el empoderamiento económico. De modo tal, de que las mujeres puedan crear sus propias empresas y ayudar a sus economías y a sus familias. Y habló, que esto no lo entiendo mucho, promulgar un decreto para reforzar el Plan Nacional de Igualdad y Equidad de Género. Dice, por ser una política pública en materia de igualdad de género que necesita de ciertas garantías frente a todas las instituciones del Estado. Yo no entiendo eso porque, bueno, quizás hace falta un decreto para que esta igualdad de género se manifieste en todas las instituciones estatales. Bien, pero en cuanto a los nombramientos que dependen del presidente, creo que él no necesita un decreto para esto. Por ejemplo, de cerca de 22 ministros apenas tenemos dos mujeres, la ministra de la Mujer y la ministra de Cultura. Ustedes me dirán, es que no hay mujeres capacitadas. Bueno, si eso se demuestra lo entiendo porque no hay que escoger una mujer como ministra por género si no tiene capacidad. Pero llama la atención que las mujeres encabezan la lista de las que están graduándose en las universidades, las que lo están haciendo con altos honores y ocupando puestos importantes en el sector privado. Porque esto no se refleja a nivel de ministras. Ah, viceministras, una segunda, en un tercer nivel hay muchas mujeres, pero en primer lugar no. Entonces, por eso digo que por un lado el presidente habla de este decreto, pero a la hora de nombrar esa participación de la mujer no se ve. También anunció que va a solicitar al Congreso Nacional la ratificación del convenio C-190 de la OIT, la Organización Internacional de Trabajo, sobre la eliminación de la violencia y acoso en el mundo del trabajo. Y voy a culminar, aunque hay otros anuncios, diciendo que va a solicitar también el envío de los, mediante un decreto, va a emitir un decreto para enviar los restos de Abigail Mejía, que ustedes saben que es considerada como una de las propulsoras, entre otras, del feminismo en el país, enviar los restos al Panteón Nacional y declarar el 15 de julio como Día Nacional de las Sufragistas Dominicanas. También habló la ministra de la Mujer, por supuesto, y mujeres líderes que estaban presentes. Joan, vamos a poner ahora este mensajito breve, de segundo, de la líder campesina Catherine Cabrera. Fue muy aplaudida y miren el mensaje que le dirige al presidente de la República y a la ministra de la Mujer. Adelante, Joan. Finalmente, señor presidente, apelamos a su compromiso y al de la ministra de la Mujer, Mayra Jiménez, a reiterar la necesidad de la aprobación de un código penal con la inclusión de las tres causales. ¡Aplausos! 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 Entendiendo que es lo mínimo que le estamos haciendo, Estado Dominicano puede concedernos a nosotras las mujeres el deseo de las mujeres, las mujeres representadas en esa actividad aplaudieron se pusieron de pie pero la realidad es que difícilmente esto ocurra el presidente no aplaudió bueno pero ahí él apareció en unos segundos en algún momento, los legisladores lo han dicho, lo ha dicho Pacheco el presidente de la Cámara de Diputados que el código va, pero sin causales e incluso la senadora Farid de Raful que ha defendido las tres causales reconoció recientemente en Sol de la Mañana que no, que difícilmente y dice ella, ya se necesita un código o sea que no es que uno se rinde y tire la toalla, pero hay que ser realista y también habló Mildred Mata representante de las dirigentes comunitarias, entre otras cosas, con un buen contenido pero me voy a referir a algo que luce ligero, pero que molesta mucho ustedes saben que ella le dijo al presidente que el protocolo de Palacio está quedado, que está quedado y se refirió justo a esa dirigente campesina de Quesada Catherine Cabrera que dice, fue recientemente al Palacio Nacional no la querían dejar entrar porque la falda estaba muy corta y por donde tenía la falda, debajo de las rodillas y dice, Sergio Galván, no la querían dejar entrar porque tenía una pieza sin mangas y a otra persona porque tenía un afro usted tiene un protocolo quedado en ese palacio le dijo al presidente Mildred Mata están mirando a la gente de arriba abajo el clasismo, el elitismo actualice a esa gente bueno, ya para terminar vamos a recordar que bueno, nosotros como programa Sol de la Mañana y muchas instituciones pensando siempre en la diáspora tal y como anunció el director del Infotep el martes pasado aquí en el programa se lanzó ayer un programa de capacitación para la diáspora esto va a repercutir en 10 mil dominicanos que viven en 18 ciudades de Estados Unidos de Panamá, Chile, Uruguay de Trinidad y Tobago Puerto Rico Jamaica, entre otros lugares Rafael Santos destacó el aporte que hacen los dominicanos residentes en el exterior decía que las remesas no solamente inciden sobre la economía de sus familiares sino también en todo el país y que contribuyen con el PIB el Producto Interno Bruto en más de cerca de un 10% habló de 120 planes de formación a nivel presencial hay planes desde paneles solares calefacción residencial y comercial refrigeración a nivel virtual por ejemplo liderazgo transformador para esas personas que quieren iniciar un emprendimiento elaboración de página web desarrollo de contenidos para la red entre otros puntos con esto concluyo Julio cambio y fuera